Bueno, llegamos a nuestro séptimo video dentro de esta super maratón de tipos de texto. Y nuestro último tipo de texto a tratar son los textos epistolares. Y es que estos son los más formales de todos los tipos de texto, puesto que estos deben tener una serie de requisitos y son muy formales a la hora de su elaboración. Algunos de los requisitos que debemos tener en cuenta a la hora de realizar un tipo de texto epistolar son los siguientes. Siempre debemos de ponerle fecha, lugar, debemos empezar saludando, debemos despedirnos y firmar. Un ejemplo claro y muy común de este tipo de texto son las cartas. Vamos a ver cómo está escrita esta. Bogotá, 28 de marzo del 2008. ¿A quién corresponda? Yo, Runmarina Vera de Tapias, con número de cédula, certifico que la señora Marisa Torres Muñoz, con número de cédula, de Bogotá, trabajó para mi servicio algunos días a la semana, desempeñando la labor de oficios varios. Durante el tiempo, demostró señor una persona honesta, trabajadora y con alto grado de responsabilidad en sus labores asignadas. La presente certificación se expida a solicitud de la interesada a los 28 días del mes de marzo del presente año. Muchas gracias por la atención prestada. Atentamente, Runmarina Vega de Tapias y anexa su número de teléfono. Esta clase de escritos son de tipo muy, pero muy formal. Este es nuestro último video en esta super maratón de tipos de texto. Espero que hayan aprendido mucho, pero mucho y que se hayan divertido mientras ven esta maratón. Pronto nos vamos a ver en nuestro canal, en donde día a día tenemos muchos, pero muchos otros videos para ustedes. No olviden que Maestros y Radiando Conocimiento, todos sus profes, hacemos videos muy divertidos, pensados en todos, todos ustedes. Y que siempre, siempre, si les gustan nuestros videos, pueden darle like y compartirlos. Así que vamos a despedirnos con nuestra canción. Con mi mano digo chao, chao, amigo, chao, amigos. Con mi mano digo chao, chao, amigo, chao, chao. Chao, 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 chao.